¡Adiós! ¿Estás bien? ¡Médico! Shane estará fuera por el resto de la temporada. Necesito más tiempo para decidir si Essie o Ella reemplazarán. He estado haciendo viga tanto tiempo como Essie. Es mi turno. Me encanta la viga para revisar mis situaciones. ¿Sabes? Lo merezco. Bueno, basta. Veo que tomaremos la viga. Espero que estés feliz. ¡Espera a ella! ¡Desearía no tener que competir contigo nunca más! ¡No importa quién esté en cada evento! ¡Siempre que nuestro equipo se enfrente a las estrellas! ¡Escucho que quieres un lugar en Minis! Podríamos llegar a un acuerdo. ¡Oh, mierda! ¿Qué estás haciendo, Ella? Necesito esto Essie para mí. Pasas todo tu tiempo con ellos ahora, ¿eh? Me empujan duro. ¿Por qué quieres ganar es algo tan terrible? ¿Crees que no quiero ganar? ¡Oh, oh, oh! Oye, no voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo los dos se enfrentan. Odio verlos. Realmente espero que puedan recuperarse de esto. Se trata de familia. La hermana es cariñosa. No puedo hacerlo sola. No te rindes. ¿De quién es ese poder que tienes? Nuestro poder. No te rindes. No te rindes. No te rindes. Gracias por ver el video.